Ante esto, lo único que esperamos es vivir sano, tener futuro, crecer como ciudadanos libres el día de mañana y formar nuestras familias en una tierra que nos pertenece a nosotros. Esto surge definitivamente porque la megabinería saquea y contamina, porque ya hay más de 30 emprendimientos mineros de la ciudad de Catamarca. Porque ya comenzó el plan nuclear con el uranio que es adentivo y marco, porque ya Guadalajor está contaminado, porque ya están usando el agua del distrito de Guadalajara, que todos viven, porque ya se firmó con los chinos un nuevo proyecto en Chilecita. Porque ya se sancionó la ley 8.388 de la infraestructura hídrica y que amplió la matina para darle un retrabajo a las mineras. Porque ya destruyeron la cascada en Cuauhtémoc, porque ya se instaló la línea minera en el pueblo del oeste, no sabemos y no sabemos de su beneficio. Porque ya se le expropiaron miles de hectáreas para la plantación minera y porque Catamarca está contaminada y poco, luego que no se haya tenido explotación. Por esto y más, ya lo podemos esperar. Pongamos en cuenta. Decimos no a los proyectos mineros, sí al agua, sí a la agua de determinación del pueblo, sí a las economías regionales, sí a la agricultura y el turismo, por otro modelo educativo. Por una tierra sin veneros, por la vida de nuestros jóvenes, de los hijos, de nuestros mayores, de nietos, por nuestros abuelos y por los que van a ver. Por un mucho duro a las políticas extractivas, por una educación libre, dentro de un sistema que emplea un modelo que no destruye nuestro sistema. Porque nosotros, los jóvenes a la derecha, queremos seguir viviendo en nuestra tierra. Por el incumplimiento de la ley de la información pública, no daremos la licencia social a las mineras. Marchemos juntos bajo el lema, los pueblos de la frente, defendemos la vida y el agua. Queremos una educación que nos permita desempeñarnos en nuestra tierra y fomentar el crecimiento de nuestras acciones, sin permitir que se nos impongan modelos que resultan los hijos para nuestro desarrollo. La escuela debe surgir y cumplir con el objetivo de lo cual nos va a crear, pero para ello nuestros derechos deben ser representados. La libertad no tiene precio, y personalmente prefiero ser libre, ya que nada vale tanto en la vida. Que esa libertad no es por la que lucharon nuestros próceres. No podemos seguir abastallados y colonizados. Queremos ser libres y vivir en un ambiente sano, tener educación y desarrollar nuestra vida en la tierra que nos pertenece. En la tierra que nos pertenece, que somos derechos humanos, que no debemos ser violados. Compriegos que el curso este año puede ser cerrado y que la educación vuelva a ser bellavienta y que nos devuelva la libertad. De eso, nada, gracias a todos. Gracias a todos. Los derechos humanos, voy a... Voy a hacer una pequeña conversación, que lo acaba bien el profesor. Yo estuve en la departamental de Caldea de Caldea. Nadie me contó, no dejé las actas, no dejé las actas, yo no recuse a él. Y lo reclame a los chicos, por eso es que no, yo amé la verdad, apóstoles a la verdad, pero él, también, no es una mejor hija. Los chicos trabajaban, al igual que todos ustedes, todos. No, 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 no. Me dejé contestarles. Sobretamente, esto es un parque de colegio, no para decirlo a todos los que quieran, sino, sino para decirlo. Bien, chicos, ¿cómo están? No, 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 no. Pero luego en cinco minutos. Pero luego en cinco minutos. La otra tuvieron media hora. No, 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 no. Pero entonces estuvieron por la fin de las ojos, igual a eso, podemos decir, la hunters. ¡Gracias! ¿Cuántos chicos de más de 30 minutos? Bueno, entonces, tengamos 10 hijos y los chicos se presentan realmente. O sea, yo se cuenta lo que dije en Medellín, perfecto. En la carpeta que hemos presentado, que vamos a presentar, vamos a presentar. Obviamente los chicos tienen la libertad, como me pasa a mí también en la escuela. A mí me atacaron los dedos de luz, por los que chicos lo conocen, lo que me hicieron. Ahora, nosotros trabajamos en base a los padres de los que vamos a presentar. Ahora, estos chicos, yo no puedo interpretar en lo que ellos dicen, como digo, lo que ellos dicen. Y de la libertad de ellos. La gente dice que yo me siento ahora...